¡Ya se cansaron! 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 ¡Gracias! 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 A ver dónde están las manos de los enamorados Arriba los enamorados ¡Eh! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Y arriba, vamos! ¡Venga, chicos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Vamos a seguir con la otra pista. Vamos a seguir con la otra pista. Vámonos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!